Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías Y me juraste que no volveré a pasar Mírame, solitario en mi asiento Mírame, solo esperando Y si la luz del sol no llegara a mis ojos Hoy me di cuenta que no recuerdo como reías Y desee poder volverte a escuchar Mírame, que poco a poco me secó Mírame, que extraño tu voz Y si la luz del sol no llegara a mis ojos Porque no quiero ver que no estás donde yo estoy Te necesito como café cuando despierto Eres amargo pero así te quiero Estoy tan desolado, sin nadie a mi lado Mi amor machacado como café molcajeteado Mírame, que extraño tu voz